Que bonito es el amor siempre que llega Que bonitas son las flores en primavera Que bonito ver la luna bailar la noche entera Que bonito es estar con los colegas Que bonito es un adiós antes que duela Que bonitas son las frisas para que amanezca Que bonita es tu forma mientras se aleja Que bonito es librarse de toda esa mierda A cada paso que voy dando el fracaso Me pisa los pies Hoy correré, me libraré de él Hoy me toca vencer Paso de problemas, de orgullos y guerras No quiero mundo al revés Romperé las cadenas, le veré en la cena Nadie me podrá defender Adiós amor, que te vaya muy bien por ahí Me acuerdo de ti y de mí Y no puedo parar de reír Adiós amor, espero que haya donde estés La vida te trate muy bien Y no tengas ganas de volver No me afectan los problemas, siempre hay una solución No me importa la derrota, la siguiente gano yo Cada vez que caigo me levanto sin rencor Voy de cara a la vida, sé que soy un vencedor A cada paso que voy dando, el fracaso me pisa los pies Hoy correré, me libraré de él Hoy me toca vencer Paso de problemas, de orgullos y guerras No quiero mundo al revés Romperé las cadenas, le veré en las venas Nadie me podrá defender Adiós amor, que te vaya muy bien por ahí Me acuerdo de ti y de mí Y no puedo parar de reír Adiós amor, espero que haya donde estés La vida te trate muy bien Y no tengas ganas de volver Cierra esa puerta y abre la ventana y mira Qué bonita es la vida sin ti Qué bonito es volver, qué bonito es volver a vivir Adiós amor, que te vaya muy bien por ahí Me acuerdo de ti y de mí Y no puedo parar de reír Adiós amor, espero que haya donde estés La vida te trate muy bien Y no tengas ganas de volver Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Gracias.